Sumac, el almacén del instalador, patrocina los titulares. El día se ha presentado tormentoso en toda la provincia de Ciudad Real y la probabilidad de chubascos con aparato eléctrico y granizo es elevada para esta tarde en la mitad oriental de la provincia. El Partido Popular dio a conocer ayer sus condiciones para apoyar el presupuesto municipal de Valdepeñas para 2025. La Teniente de Alcalde de Hacienda, Vanessa Irla, ha salido hoy al paso de esas demandas. El escritor de Valdepeñas, Juan Camacho, estrenará en su localidad su obra teatral de Mi cuando yo muera, que será representada por una compañía de actores vascos en el Centro Cultural La Confianza.